Bien chicos, como les decía, para los que recién están ingresando, el día de hoy vamos a trabajar lo que son las figuras musicales. Vamos a seguir con la segunda parte de figuras musicales y vamos a aprender también cuánto mide, cuánto tiempo dura cada figura musical. ¿Ya chicos? Vamos a ver para esto la continuación del video que habíamos observado ya, algunas figuras musicales como la negra, la blanca, la redonda, ¿no es cierto? Cada uno con su respectivo silencio, ¿no es cierto chicos? Un silencio de la blanca, un silencio de la negra y el silencio de la redonda. Vamos a observar entonces lo que es el tiempo ahora también. Miren, ahí tenemos lo que es la corchea, ¿ya? La corchea. Que es parecido a la negra, pero en este caso tiene una colita, ¿no es cierto? Una colita, nada más. ¿Ya? Vamos a observar también cuánto tiempo dura la corchea. Si se dan cuenta, miren, el tiempo se va disminuyendo. Es más corto el tiempo de una corchea. ¿Ya chicos? Vamos a ver también cuánto equivale la corchea. A ver, escuchamos. Es la corchea. Es como la negra, pero esta tiene un corchete. ¿Y en qué más se diferencia? Una corchea es la mitad de una negra, es decir, una negra son... ¡Dos corcheas! ¡Eso es! Cuando aparecen dos corcheas juntas, también se pueden representar de esta manera. Chicos, miren, cuando aparecen dos corcheas juntas, se representan de esta manera. ¿Ya chicos? De esta manera se representan lo que es dos corcheas juntas. ¡Escuchémoslo con mi guitarra! Se dan cuenta que es más corto y la corchea también tiene su silencio, que también es el mismo tiempo que la corchea. El silencio. A ver, vamos a ver, vamos a escuchar. Silencio, corchea, silencio. Entonces, este de acá es el símbolo del silencio de la corchea. ¿Ya chicos? Este de acá, que parece un bastoncito así. Es el silencio de la corchea. ¿Ya? ¿Ves? La figura que sale ahí, cuando no suena a nada, es un silencio de corchea. ¿A que sí? Así es, amiga. Y esta de aquí es la semicorchea, que equivale a la mitad de una corchea, y si sumamos cuatro semicorcheas, durarán como una negra. La forma de la semicorchea es como la corchea, pero con otro corchete. Miren chicos, esta es la semicorchea, y la semicorchea tiene dos colitas, ¿no es cierto? Dos corchetes, dos colitas. Y mira, dura menos tiempo que la corchea. Un cuarto de tiempo nada más. Ya chicos, vamos a escuchar. Qué poquito dura, ¿no? Sí, muy poco. Atenta, que también haré el silencio de semicorchea. Y este es el silencio de la semicorchea, ¿ya? Este de acá, ¿ya chicos? Es el silencio de la semicorchea. Que es similar, pero ahora tiene también dos colitas, ¿ya? Dos colitas. Ya chicos, a ver, vamos a continuar. Lo entiendo, y veo que el silencio de semicorchea es como el de corchea, pero con otro corchete. ¡Eso es! ¿Lo has entendido todo? ¡Sí! La negra dura un tiempo, y su silencio también. La corchea dura medio tiempo, y el silencio de corchea también. La semicorchea dura un cuarto de tiempo, y su silencio también. ¡Genial! ¡Bien hecho! Bien, chicos. Bien, entonces ahí hemos visto lo que ha sido la duración del tiempo de la corchea a la semicorchea. ¿No es cierto, chicos? Y también vemos que si hay dos corcheas, también cómo es que lo observamos en lo que es el pentagrama, o para poder observarlo, dos juntas. En este lado están todas las figuras, la redonda, la blanca, la negra, la corchea y la semicorchea. Ya. Decíamos que también cuando hay dos corcheas juntas, acá está. Mira, las dos corcheas juntas. Pero también podemos ver cuatro semicorcheas juntas, chicos. Semicorcheas porque tiene dos orejitas, ¿no es cierto? Dos colitas. Entonces, cuatro semicorcheas también podemos observar juntas, ya, como vemos acá. Vamos a ver la duración de cada uno. La redonda dura cuatro tiempos, ya, chicos. Cuatro tiempos, la redonda. Es la más larga, ¿no es cierto? Cuatro tiempos. Y su silencio también, ya, chicos. Su silencio mide igual, dura igual. La blanca dura dos tiempos. Y su silencio también. Ya sabemos que es tipo un gorrito su silencio, ¿no? La negra mide, la negra que habíamos dicho mide un tiempo, ¿recuerda? La negra mide un tiempo y su silencio también. La corchea mide medio tiempo, ¿ya? La corchea mide medio tiempo. Y este que vendría a ser su silencio también dura medio tiempo. La semicorchea dura un cuarto de tiempo, ¿ya? Y su silencio también. Por eso es que, por ejemplo, han escuchado ahí en la guitarra, era más rápido, ¿no es cierto? El tono tun, 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 el silencio, ¿no? Más rápido, ¿ya? Ahora vamos a ver, dice dos corcheas, dos corcheas, quiere decir que dos de estos, dos juntos, como vemos acá, es igual a un tiempo. ¿Por qué, Miss? A ver, vamos a ver un poco de acá matemática. Dura, dice, dura un tiempo. ¿Por qué? Porque medio tiempo más medio tiempo vendría a ser un tiempo, ¿no es cierto, chico? Medio tiempo más medio tiempo. Lo juntas y vendría a ser un tiempo. Un tiempo. Un tiempo, claro. El siguiente, chicos, el siguiente. Por ejemplo, cuatro semicorcheas vendrían a ser un tiempo. ¿Por qué? Igual, chicos, un cuarto de tiempo más un cuarto de tiempo vendría a ser medio tiempo, ¿no es cierto? Un cuarto de tiempo más un cuarto de tiempo vendría a ser medio tiempo. Ya. Ese medio tiempo, si te das cuenta, igual. Vamos a seguir sumando. Más un cuarto de tiempo, más un cuarto de tiempo. Si se dan cuenta, chicos, todo vendría a ser como son homogéneas, ¿no es cierto? Acá abajo sigue el cuatro y acá sumo. Uno más uno, dos más uno, tres más uno, cuatro. ¿Y qué se simplifica? A uno, ¿no es cierto? Un tiempo. Ya, chicos, un tiempo. ¿Ya? ¿Me entienden? Igual acá con el medio tiempo que les decía. O sea, medio tiempo más medio tiempo, como son homogéneas, sigue el dos. Y este uno más uno, dos. Simplifica igual a un tiempo. ¿Ya, chicos? Igual a un tiempo. Entonces, acá estamos observando la duración de cada figura musical. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, la semicorchea también aparece así, de esta manera, lo que les decía. Cuando aparece así, de esta manera, significa que dura un tiempo. Pero cuando aparece solita, significa que dura un cuarto de tiempo. ¿Ya, chicos? Igual acá en las corcheas. Cuando vemos que aparece juntas, vale un tiempo. Y cuando vemos que aparece solita, vale medio tiempo. ¿Ya, chicos? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, mi. ¿O no hay alguna duda? Sí, mi. A mí. Ya, muy bien. Vamos a seguir. Entonces, aquí vamos a sumar los valores, los valores que tenemos acá. Les voy a tomar screen para que ustedes luego lo puedan. Buenas tardes, Justin. A ver, vamos a, vamos a, este, les voy a tomar. En esta fichita vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar los valores, o sea, la duración de cada, los valores de la duración de cada, de cada figura musical. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, estas dos juntas, ¿cuánto valía? Un tiempo. Un tiempo. Entonces, le voy a poner uno. Más. El siguiente. ¿Cuánto valía la negra? Uno. Un tiempo también más. Uno. Más. Y la blanca, ¿cuánto valía? Dos. Dos. Sumamos todo. ¿Cuánto te sale? Cuatro. Tres. Cuatro. Cuatro. Uno más uno, más dos, cuatro. Un tiempo. Un tiempo. El siguiente. A ver, vamos a hacer esta acá, que está más fácil. El siguiente. Cuatro semicorcheas. Un tiempo. Un tiempo. Un tiempo. Un tiempo. Acá le pongo un tiempo. Más dos. Más un tiempo, más uno, más uno, más uno, más uno, más dos. Dos corcheas es un tiempo, más blanca. ¿Cuánto son? Dos. Dos. Ya, muy bien. ¿Cuánto sería? Cuatro tiempos. Cuatro tiempos. Cuatro. 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 Muy bien. Cuatro tiempos. Tiempo. 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 Un tiempo. Pasó un tiempo. Una negra. Un tiempo. Más. Un silencio, chicos. Un silencio. ¿Qué es el silencio de? Cuatro. 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 Es el silencio de la redonda. Cuatro. ¿Ah? Más una redonda. Cuatro. Cuatro. ¿Cuánto suma todo? Nueve. Tiempo. Tien. Tiempo. 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 Cuatro más cuatro, ocho más dos. Es el silencio de matemáticas. Tiempo. Tiempo. Ahí entra un poquito de matemática ahí en la duración de los tiempos. ¿Ya, chicos? Uno. Vamos a ir al siguiente. Cuatro. Un ratito, un ratito. Un ratito. Cuatro. Más. Ya. ¿Cuánto tiempo dura el silencio? El silencio de una blanca. Dos. 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 Ya. Una. Esa es una negra. No. Es una corchea. Una corchea. ¿Uno? Sí, mi. Una corchea. Medio tiempo. ¿No? Medio tiempo. Medio tiempo. A ver. Más medio tiempo. Más. Lo otro es. Medio tiempo. Medio tiempo. Medio tiempo. Medio tiempo. Medio tiempo. Más. Y el siguiente es una negra. Una negra. Un tiempo. Un tiempo. A ver, sumamos. Acá es uno. Dos. Tiempo. Cuatro. Cuatro tiempos. Cuatro tiempos. Muy bien. A ver, el siguiente, chicos. Uno. Un tiempo. Un tiempo. Más. Un tiempo. Un tiempo. Más. Más cuatro. Más cuatro. Tiempo. Cuatro. Cuatro. Más. Más dos. Dos. Más. El silencio de una negra. Uno. Un tiempo. Más uno. Ocho tiempos. Ocho. Ocho tiempos. Ocho. 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 Ocho tiempos, ya. Y por último vamos a ver acá lo que es nuevamente, a ver, un ratito, un ratito, un ratito, un tiempo, un silencio de la negra, más un tiempo, más dos tiempos, más dos tiempos, más blanca, más una corchea, medio tiempo, más dos tiempos. Más medio tiempo, más medio tiempo, silencio de la corchea. ¿Cuánto vendría a ser? Chicos, uno, dos, cuatro, cinco, ¿no? Cinco y medio. Cinco y medio. Cinco y medio, Missy, y el dos ya no lo suma. Ay, esperense, esperense, a ver. El dos, aquí está, ya, uno, uno, dos de la blanca, medio y medio. Aquí, medio más medio es uno. Uno, dos, tres. Yo le dije cinco. Mi, yo dije cinco. 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 Medio más medio vendría a ser, medio tiempo más medio tiempo, un tiempo. Un tiempo más dos tiempos, tres tiempos. Tres más uno, cuatro más uno, cinco. Cinco tiempos, ¿ya? Ya, muy bien, chicos. ¿Hasta ahí todo claro con los tiempos de cada nota musical? De cada figura. Sí, Missy, todo bien. Sí, Missy, todo bien. Bien, ya. ¿Cuál de las dos será? ¿Será este o será este? A ver, escuchamos. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. ¿Cuál será, chicos? A ver. La primera. La segunda. La segunda. La segunda. Tum, tum, tum. ¿No es cierto? Bien, escuchamos. Tum, 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 tum. Ya. A ver, el siguiente. El siguiente. A ver. Sí les he compartido el sonido, chicos. Auméntenle ustedes en su computadora el volumen. Sí, sí se escucha. Sí se escucha, Missy. Ya. A ver, el siguiente. A ver. Tan, 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 tum. Sí, ese no es. La primera. La primera. La primera. La primera. La primera. La primera. Muy bien. Tum, 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 tum. Tum. Ajá. Tum, tum. Tum, tum. ¿No es cierto? La primera. Si se dan cuenta. A ver, el siguiente. La primera, entonces. El siguiente. Silencio. ¿No? Ya vi, miren, escuchen. La segunda. La segunda. Sí, la segunda. ¿No es cierto? Porque se dan cuenta. Hay silencio. Dos silencios. Tum. Silencio. Tum. Silencio. ¿No es cierto? Y acá están los silencios. Ya. La segunda. Muy bien. El siguiente. Tum. 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 La segunda. Son rapiditas. A ver, escuchamos. Sí, la segunda. La primera, ¿no es cierto? La primera, ¿no es cierto? ¿Escuchamos? Tum, 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 tum. Ay, sí, mi. Sí, sí, sí. La primera. Muy bien. Va rápido, se detiene y hace otro. Va rápido, se detiene y hace otro. Ajá. Sí, la primera. A ver, el siguiente. ¿Cuál creen que será? ¿Cuál creen que será? Mira, empieza rápido. ¿Cuál? ¿Cuál creen que será? Mira, empieza rápido. ¿Cuál empieza? ¿Cuál empieza? La primera. La primera. La primera. La primera. Miren, escuchen. Tum, 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 tum. Y al final termina con uno, ¿no? Ay, sí, mi. Sí, ya estoy entendiendo. Ya escuché bien. Ya. A ver, el siguiente. Eso. Mira, la primera. No. Escuchen. La segunda. La segunda. La segunda. Chicos, estas corcheas están separadas. Miren, escuchen cómo se suena cuando están juntas. Otras corcheas están juntas. Y cuando están separadas. Escuchamos. Silencio. Separadas. ¿No es cierto? De nuevo. Juntas. Juntas suena más rápido. La segunda. Juntas suena más rápido. El tiempo es más corto. Ya, chicos. A ver, vamos a ir el siguiente. Esa está fácil, ¿ah? La primera. 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 Muy bien. La primera. La primera. La primera, chicos. Tum, 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 tum. Ajá. Tum, 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 tum. Ya, la primera. El siguiente. Tum, tum. La segunda. Sí, la segunda pregunta. La segunda, ¿no es cierto? La segunda. La segunda. La segunda. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, muy bien. ¿Podría repetir el sonido?